Una cardioversión es intentar por un medio eléctrico dar una descarga al corazón tratando de reactivar o de reestimular la presencia de un ritmo sinusal normal, que así se llama, en un paciente que tiene fibrilación auricular, generalmente el paciente que es sometido a una cardioversión debe de tener una aurícula no muy grande. Generalmente los pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca pueden ya no ser candidatos a una cardioversión eléctrica, puesto que ellos tienen aurículas remodeladas más grandes y generalmente estos pacientes reinciden una vez que se ha hecho la cardioversión vuelve a aparecer su fibrilación auricular. Generalmente los pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca pueden ya no ser candidatos a una